¿Qué es el concepto de un negocio? 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 Y él, tú sabes que Venezuela está muy complicado, entonces inició un emprendimiento y lo tiene acá en Estados Unidos. Ahora ha movido mucha de su operación para acá a Estados Unidos. Te quiero presentar al dueño. Y saluda a José, José, ven por favor para acá, vente, te quiero presentar. Mira, él es un amigo chapín. Y empezamos a platicar y le digo, mira, ¿qué concepto tenías en Venezuela? Y me da el nombre de aquel concepto que yo había investigado tanto y me dice, pues fíjate que tenía ese concepto, funcionaba muy bien, pero ahora últimamente hemos tenido muchas dificultades en nuestro país y entonces ya no estoy siguiendo. Le digo, mira, soy tu fan, yo he investigado de ti, investigué todo lo que pude, quise replicar el concepto en Guatemala. ¿Tú no has pensado replicar ese concepto en otros países? Y me dice, no, me dice, mejor me vine a Estados Unidos y estoy en otro negocio porque Latinoamérica sí funciona bien con ese concepto, pero Estados Unidos no, así es de que estoy en otro negocio. Y le digo, mira, ¿qué me recomiendas para la ubicación? Mira, me dijo, ¿estás en un centro comercial? Sí, ¿en qué nivel? Estoy en la entrada del food court, hay mucho en los restaurantes, hay mucho tráfico. Me dice, no, me dice, tienes que estar a la par de la tienda de perritos, de mascotas en el sótano uno. Me imagino que en Guatemala también hay las tiendas de mascotas que están en el sótano uno. ¿Por qué? Me da las explicaciones. ¿Cuántos metros cuadrados tienes? Tengo 100. No, me dice, 25 metros cuadrados es el tamaño ideal por esta razón. ¿Qué estás exhibiendo? No, tienes que... Y me dio toda la clave del negocio esa tarde conversando y yo anotando e incorporando todas esas ideas. Pero no solo se quedó ahí, me dice, quiero presentarte a mi proveedor chinito porque yo todo lo traía desde China. Y entonces quiero que lo conozcas porque aquí lo acabo de ver, por aquí. Allá está. Nathan, Nathan, ven para acá. Y me presenta a su proveedor y con el que pude hacer negocios para traer cosas desde aquel otro país. ¿Qué casualidad? Bueno, yo había estado orando, estaba orando y estaba actuando, estaba avanzando. Pero esto creo que ilustra algo que para mí ha sido clave. Y es que los negocios son un milagro, son un milagro, son un absoluto milagro. Es un milagro que le guste a la gente tu producto. Es un milagro que lo compre. Es un milagro que pague por él. Es un milagro que a veces vaya a traerlo. Es un milagro que lo recompre. Es un milagro que lo recomiende. Es un milagro que compren tus dobladas, tus productos alimenticios. Es un milagro. La verdad que es un milagro. Y a veces hasta nos recomiendan, puedes creer. Nos recomiendan, te recomiendan. El producto es un milagro. Es un milagro la concepción del negocio. Es un milagro encontrar el local adecuado. Pero hay una parte sobrenatural de Dios. Y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Una parte que te corresponde a ti. Y date cuenta, para muchas personas el tema del trabajo puede ser un castigo. Pero te digo, Génesis capítulo 2, verso 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. En el diseño original de Dios nos encomendó como mayordomos para cuidar, para sembrar, para cultivar, para trabajar. Y esto significa que nos corresponde a ser una parte. Es decir, me corresponde orar, me corresponde soñar, por supuesto. Pero también me corresponde ser diligente, trabajar duro, moverme, hacer contactos, investigar, preguntar. Me corresponde trabajar y ser diligente, hacer un esfuerzo enfocado. En la Biblia hay muchísimos ejemplos acerca de hombres de fe que también tenían un negocio. Y aquí en la parte de abajo te va a salir la escritura que identifica a ese hombre de Dios, Abraham, Génesis capítulo 13. Un hombre que tenía ganado, tenía cabras, tenía ovejas y que Dios fue multiplicando de una manera sobrenatural. Job, ese hombre que también tenía ganados, caballos, cabras, ovejas. Un hombre que también nos ilustra lo que es alinearnos a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Amós, ese profeta de Dios que tenía cultivos de higos, él cosechaba higos. David, ese jovencito que era pastor de ovejas y que con una onda y con piedra derribaba y mataba osos y leones y luego les iba a quitar de las fauces a las ovejas que estaban atacando. José, ese hombre que Dios utilizó para atraer riqueza al pueblo de Egipto, a Faraón y por consiguiente también para salvar al pueblo de Israel. Daniel, ese hombre estadista que había estudiado tanto leyes, culto y que sirvió para cuatro reyes distintos, para los babilonios, para los medopersas, para diferentes reyes. Abdias, este me impresiona, primer libro de reyes, capítulo 18, porque Abdias era un hombre que servía al rey más malvado que tal vez identificamos en la Biblia que era Acab con su esposa Jezabel. Y Abdias, si lees esta porción del capítulo 18, dice que era el mayordomo, el administrador del palacio de Abdias. ¿Cómo un hombre de fe podía trabajar para un hombre tan malo? Dice esa porción que Abdias le dice, bueno, yo tenemos que buscar agua porque si no los animales se nos van a morir, ve tú por allá, yo voy a ir por acá. Y Abdias venía y encontró a Elías y Elías le dice, Elías, oh Señor, ¿verdad? Le hace una reverencia, yo te admiro, soy tu fan. Y le dice, bueno, necesito que vayas y le digas a Acab que yo estoy aquí para que me venga a buscar. No, le dice, hombre de Dios, porque si yo voy y regreso con él, el Señor te va a desaparecer, no va a permitir que te maten. Ese hombre te quiere matar. No, ve a traerlo, yo voy a estar acá. Y este hombre de fe que había escondido profetas en cuevas y también les había alimentado a escondidas, trabajaba para un rey malo. Pero así también encontramos a Salomón, ese hombre, primer libro de Reyes, capítulo 10, donde se ilustra que comercializaba caballos finos, comercializaba carros finos, comercializaba especias, le vendía a otros reyes y generó tanta riqueza. Josafat, esa historia también me gusta mucho, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde habla de ese rey que tuvo ese cuidado de, tuvo ese cuidado de obedecer a Dios y una vez le quieren atacar un ejército conjunto, Edomitas y, bueno, tanta gente que se puso de acuerdo para poder venir, Moabitas, y él ora a Dios y luego le pide a todo el pueblo que una semana ayunen y profeta le dicen Dios te dio la victoria, ve a la pelea, que Dios te da la victoria. Y va y el grupo de alabanza va al frente y van cantando, alabando al Señor y así van a la guerra y entre ellos mismos, Edomitas, Moabitas y todo el ejército que se había puesto de acuerdo, se matan entre ellos y cuando ellos aparecen a pelear, ya estaban muertos, se encuentran ahí a todos muertos. Hay muchos hombres de Dios, hay muchos hombres de Dios que también hacían otras actividades empresariales. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pescadores, Filemón, era un hombre sin duda de negocios, sin duda también tenía mucho poder adquisitivo. Lidia, la primera mujer que fue convertida al Evangelio, una mujer que comercializaba telas finas, púrpura. Lucas, el médico amado, Pablo que hacía tiendas, Jesús, verdad, que era carpintero. Muchos hombres de Dios. Sin embargo, aquí quiero llegar a decirte cuatro recomendaciones, cuatro recomendaciones para poder iniciar tu negocio y ver esos milagros de parte de Dios. Mira, la primera de estas es muy sencilla. Además de soñar en emprender algo, oro por ello regularmente y soy diligente haciendo algo. Además de soñar en emprender algo, porque yo estoy seguro que todos acá tenemos la meta, el sueño, la idea alguna vez de poner nuestra cafetería, nuestro hotelito, nuestra carpintería, nuestra venta de servicios de publicidad, nuestra agencia, nuestra oficina. Todos tenemos seguramente algún deseo que está ahí dormido. Yo te invito a que sueñes con eso. Es bueno que sueñes con eso. Es buenísimo que ores por eso de una manera regular y ser diligente haciendo algo al respecto. Jesús en Lucas capítulo 18 da una lección acerca de pedir y dice sean como aquella viuda que llega con el juez injusto y le dice señor juez hazme justicia. Y el juez dice a pesar de que yo soy un juez injusto le voy a tener que hacer caso a esta viuda porque todos los días va a estar viniendo a molestarme y si no le soluciono no la va a dejar de molestarme. Y sean como esa viuda, pidan regularmente, pidan regularmente. Y más adelante también nos hace otra recomendación. Bueno, también está en Lucas capítulo 11, unos capítulos atrás, que dice la parábola del amigo inoportuno. Dice así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Déjame decirte algo antes. Le dice sean como ese amigo inoportuno que va a la casa del vecino y le dice amigo, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos durmiendo. Sí, me podrías ayudar con tres panes. Fíjate que vinieron a visitarme y no tengo. No, ya estamos dormidos. Amigo, 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 hazme favor por vía tuya, la caridad. Y le dicen yo les garantizo, dice Jesús, que no es porque sea su amigo, sino por su insistencia que le va a dar lo que necesita. Así es que, dice la palabra, les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que le llame se le abrirá la puerta. ¿Ustedes los que son padres y sus hijos les piden un pescado, ¿les dan acaso una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Es que así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará a quienes le pidan? Pidamos a Dios, sin duda pidamos. Y aquí viene un elemento importante. Ok, sueño con eso. Oro a Dios de manera regular, de manera regular. Pero hago algo. Mira, dos autores que me caen muy bien, que me encantan. Uno lo estamos leyendo en el programa Vaya con Dios. Te invito a sintonizarlo toda la mañana de 6 a 7 y media de la mañana en Guatevisión o en las radios 98.1 y 99.7 o en YouTube. Estamos leyendo un libro de Bob Goff, pero en otro libro de él y otro autor que se llama Daniel Pink, han sugerido una cosa que me pareció increíble, me pareció muy apropiada, me pareció muy bien. Si tú anhelas tener una pastelería, dedica una hora a tu día, una hora cada día trabajando en ello. Después de venir de trabajar, Agner es que no sabes cuán pesado tengo mi horario de trabajo. Sí, pero si no dedicas ese tiempo, va a ser muy difícil de que empieces algo de una manera consistente. Dedica una hora. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hago pasteles, mejoro mi técnica, pero también trabajo en el logo y también trabajo en las redes sociales y también genero mi página web y también hago fotos y también empiezo a publicitar y también busco un número de WhatsApp y también empiezo a trabajar en ello una hora al día. Y tiene tanto sentido. Yo he tenido esta conversación diciendo, si no tienes una hora, dedica media hora, pero todos los días. Trabaja en tu concepto todos los días en eso que anhelas, en eso que te gusta. Y pueden pasar dos cosas. Mira, puede pasar que después descubras, Jesucristo, esto no me gusta. Era como un hobby lindo, pero para ganarme la vida no me gusta. Yo he tenido conversaciones con gente que está en el negocio de la comida y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, desde las tres y media levantado, fui a la terminal y trago las cosas y mirada. Yo digo, Dios mío, y lo cuentan con tanta energía que les encanta. Lógicamente a ellos les encanta. Puedes darte cuenta que a ti no te gusta después de estar trabajando consistentemente una hora diaria en eso que aparentemente te gustaba y que podría ser una fuente de ingresos y una fuente de empleo. Y dices, tal vez esto no es para mí. Y lo cual está perfectamente bien. Es perfectamente bien. ¡Qué bueno que te pasó! Imagínate que no te hubiera pasado la cantidad de dinero que hubieras perdido. Por eso, a mí también me parece que es muy sabio si tú quieres comprar una bicicleta de montaña antes de comprar la bicicleta de montaña, pedirle a un amigo que haga biciclismo de montaña, decir, pues, préstame tu bicicleta, acompáñame un día, ¿dónde alquilo una? Y que vayas con él una vez, dos veces, tres veces. Y te enamoraste del concepto o dices, no, la verdad es que mejor no compro una bicicleta de montaña si quieres comprar una moto antes de comprar la moto. De igual manera, ve a sacar tu licencia, es que el tráfico es tan terrible, tan increíble, y pídele a un buen amigo que te preste su moto, que vaya contigo en la hora del tráfico, ¿verdad? Para quitarte el miedo. Y después te das cuenta si te gusta o no te gusta. Creo que son recomendaciones muy sabias, muy sabias. Dedica una hora cada día para poder avanzar en tu emprendimiento. Segunda recomendación, segunda recomendación. Estás orando, estás dedicando una hora al día, estás haciendo, pero la segunda recomendación es esta. Segundo punto, soy prudente y sabio para iniciar mi emprendimiento. Salomón nos da una recomendación. El hombre más sabio y más adinerado que existió, dice en el Eclesiastes capítulo 7, verso 18, es mejor agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que toma en cuenta a Dios saldrá bien en todo. Toma en cuenta a Dios. Pero es bueno, si estás trabajando, que sigas recibiendo esa provisión. Es bueno mientras avanzas en tus contactos, en tu importación, en tu logo, en tu página web, en tu muro de Facebook. Es bueno mientras armas tu local, tener esa fuente de ingresos. Yo he visto milagros de gente que en efecto dejó todo y quemó los barcos. Pero más he visto problemas en personas que lo hicieron de una manera muy emotiva, poco planificada. Mi recomendación es planifícalo, planifícalo. Si Dios te lleva a eso, planifícalo. Planifícalo con ahorros, planifícalo armando tu andamiaje lo más posible. Medítalo, ora, actúa. Y si decides dejar tu actual fuente de provisión, no lo hagas sin planificarlo o por la misma emoción. Tercera recomendación. Y esta es una recomendación que yo digo mucho y es adiós orando y con el mazo dando. Adiós orando y con el mazo dando. Escucha esto. Oro por estar en el lugar correcto, con la persona correcta, con las palabras correctas. Yo le llamo a eso los milagros de las diosidencias. Y yo le llamo a eso que nosotros estamos conectados a una interminable, interminable fuente de bendición. Y si pudiéramos aprovecharla. A ver, esto que te conté al inicio es uno de muchísimas cosas que he tenido la oportunidad de vivir. Qué casualidad. No son casualidades. Yo le llamo a Diosidencias. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y te cuento acá lo que está sucediendo. Es el relato cuando David vence a Goliath. Pero Dios ya le dijo a Saúl que lo va a sustituir. Dios ya ha escogido a David, a quien ha ungido unos años antes como el próximo rey. David sigue pastoreando ovejas, pero también sirve como paje de armas del rey. Y ahora está ahí con el rey, más a la mano, tocando música. Sin embargo, se da una batalla. Los filisteos vienen y hay un valle, una parte plana en el valle de Ela o Elá. Y a la par una montaña donde están los filisteos y a la par una montaña donde están los israelitas. Y sucede esto. Dios, leo a partir del verso 4, de las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliath, que era de Gath, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba en el hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas ¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo los venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. ¿Qué pasa con el ejército de Israel? Se asustan. ¿Qué pasa con el rey Saúl? Se asustan que era un hombre de 3 metros que estaba armado con 200 libras de equipo de protección y equipos y de armas. Era en una pelea cuerpo a cuerpo cualquiera podría ser derrotado. Es decir, con esa jabalina podía atravesar cualquier escudo o en una pelea cuerpo a cuerpo. Sin embargo, David empieza a preguntar, ¿y ese hombre qué se cree? Y entonces le dicen, bueno, verdad, nos está profiriendo 40 días ese tipo de maldiciones. ¿Qué le van a dar al hombre que lo venza? Bueno, el rey le va a dar a su hija y también le va a dar una exención de impuestos sobre la renta, de IVA y de todo impuesto. Niños iba a tener que pagar. Y él empieza a preguntar a otras personas y le llega a oídos al rey. Y el rey Saúl le dice, Patojito, que ya lo conocía, ¿no? ¿Qué estás preguntando? Y él dice, es que yo puedo pelearle. Y Saúl le dice, eres muy jovencito y nunca has peleado. No, yo he peleado. Yo cuando viene el león y el oso, yo lo mato para defender a mis ovejas. Y le dice, bueno, te voy a prestar mi armadura. Y él le dice, yo necesito esa armadura para poder vencerlo. Y sabes al punto al que quiero llegar, es en esta, si puedes terminar de leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, es que David discernió la situación de una manera sobrenatural, con ojos y revelación divina, sin duda. Y mientras Saúl y el ejército filisteo pensaban que la pelea se debía de llevar cuerpo a cuerpo, David dijo, por tonto me le acerco a ese hombre. Porque ese hombre, Goliat, viene y le dice, ven y te voy a dar el cuerpo a las aves. Y le dice, David, David no dijo eso, pues, pero yo me imagino, por tonto me voy a acercar, ¿verdad? Pero tú vienes contra mí con espada, lancia, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos y este día te voy a derribar y voy a volarte la cabeza y todos sabrán que Dios es el que pelea con nosotros. Él miró el problema de una manera distinta. Escucha esto, por favor. Él dijo, no necesito armadura. Yo ya sé que lo voy a vencer con una onda. Esa artillería, eso no necesito acercarme, necesito ser ágil, no necesito esa armadura. Yo ya sé que tengo la habilidad porque he estado practicando muchísimo tiempo y le puedo pegar a cualquier cosa que se mueve. Lo he hecho toda la vida, así he defendido. Él fue y escogió cinco piedras, no una, no dos, escogió cinco piedras, piedras especiales, de una dureza especial, de una forma especial sin duda para poder lanzar. Ese discernimiento que viene de Dios, que interpretó la solución al problema de una manera distinta, contrario a lo que pensaba Goliat. Y te digo otra cosa, Goliat venía con un escudero. ¿Puedes creer? Venía con un escudero. Normalmente los escuderos iban para la gente que lanzaba con flecha, porque tenían las dos manos ocupadas mientras lanzaban flechas, con arco y flecha, y el escudero estaba ahí con él para defenderlo. ¿Pero qué hacía un hombre de ese tamaño con un escudero? Es que no miraba. Y aquella gran fortaleza que tenía Goliat aparentemente siendo tan grandote y tan poderoso, también era su debilidad, era lento. ¿Cómo se iba a quitar un cuentazo si no la miraba? Me refiero a esa piedra, a ese proyectil que venía. No lo miraba. Y era tan grandote que incluso era más fácil acertar en el blanco. Que Dios te dé el discernimiento. Y escucha bien esto. Adiós orando y con el más orando. Es decir, oro, pero también soy diligente. Oro y hago declaración para mi futuro, pero también actúo de manera muy diligente, esforzada, valiente. Que Dios te guíe en el discernimiento adecuado para ver las cosas en otra dimensión. Cuarta recomendación y final. He soñado, he orado. Escucha bien esto. He soñado, he orado, he actuado, he recibido discernimiento de parte de Dios. Eso que yo le dije, Dios y dencias. Y al iniciar mi emprendimiento, mantengo mucho cuidado de mi diálogo interior. Esto para mí es muy importante. Acabo de terminar un bonito libro que se llama en español Diálogo Interior. En inglés tiene un nombre que es como una chicharra. Y se trata que todos tenemos un diálogo interior, una conversación con nosotros mismos. Déjame decirte, no estás loco si todo el tiempo estás hablando contigo. Es lo más normal. No sería normal si no hablaras contigo mismo todo el día. O sea, pero ese diálogo interior te puede matar, te puede matar o te puede levantar. Escucha esto. Has orado, has actuado, has sido diligente, has discernido espiritualmente. Dios te guió con el nombre, Dios te guió con la ubicación, Dios te guió con las personas correctas, en el momento correcto, con las palabras correctas. Dios te está guiando, inicias, planificaste tu traslado, ¿verdad? Mientras que estás trabajando para una organización y ahora estás emprendiendo, lo planificaste muy bien. Y ahora tienes que tener mucho cuidado, especial cuidado de tu diálogo interior. Dice que nuestro cuerpo se defiende a través de la fiebre para cuando un virus quiere reproducirse en nuestro cuerpo, bajo la fiebre no va a reproducirse. Cuando tienes tos es porque algún elemento entró en nuestro cuerpo. Cuando tienes diarrea es porque algo está en nuestro cuerpo que lo tiene que evacuar. Nuestro cuerpo reacciona de maneras hermosas. Es el diseño divino. Pero ante los pensamientos que a veces nos matan, no tenemos una forma humana de podernos defender. Pero la forma que nosotros creemos en Jesús, sabemos que nos defendemos, es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si ese es un pensamiento que te está causando repetición, ¿a qué horas dejaste esto? ¿Qué tonto fui? ¿Por qué me embaucé en esto? Mejor me regreso. Ten cuidado de esos pensamientos y llévalos cautivos hacia la obediencia a Cristo. Esos pensamientos que te demeritan no vienen de Dios, esos vienen del enemigo. Trata de entenderlo así cuando vengan esos pensamientos. Dios te dice todo el tiempo, yo te redimí, yo te puse en nombre, mío eres tú, aunque pases por la tormenta, yo estaré contigo, aunque pases por el fuego, tus pies no se van a quemar, aunque pases por el lodo, tus pies no se van a hundir. Y hay tantas promesas de parte de Dios para ti y para mí en la Biblia, jamás nos acusa, más bien nos perdona, más bien nos recibe, más bien nos alienta, más bien nos da esperanza. Entonces, cuando tengamos ese pensamiento raro, extraño, esa voz interna, llevemos la cautiva hacia la obediencia a Cristo. Recuerda algo, tú y yo estamos conectados, conectados a una fuente inagotable de sabiduría, de discernimiento, de bendición. Y el deseo de Dios es bendecirte. Créeme que es bendecirte y estamos conectados a Él. Claro, cuando estamos escuchándolo a Él o cuando lo estamos buscando a Él o cuando estamos meditando en Él. Así es de que te invito a que te conectes con Dios en una manera cotidiana. Porque es lógico, si estás en la mañana conectado con Dios o escuchando, como sirve que no te distrae, sino que te conecta con Dios, va a ser más fácil. Cuando tienes amigos que te bendicen, va a ser mucho más fácil. Cuando tienes una iglesia en el hogar o un grupo pequeño donde te reúnes con amigos, va a ser más fácil que avances. Y quiero dejarte esta canción que se basa en este Salmo 23.6 que dice algo que para mí ha sido tal vez el verso más significativo de mi vida y es ciertamente el bien y la misericordia del Señor te perseguirán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia de Dios te persigue. Amigo, el bien de Dios, la misericordia de Dios te persigue todos los días de tu vida. Que en la casa del Señor yo quiero vivir por mucho tiempo, por largos años. Filipenses 4.8 dice Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensar. Quiero que escuches esta canción que dice que el amor de Dios nunca nos falla, que en sus manos estamos desde el momento en que despiertas hasta que anochecemos. La bondad de Dios te está persiguiendo. Y en tu vida Él ha sido bueno, en tu vida has sido tan fiel. Por eso, dejémonos alcanzar por la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el momento en que despiertas. Hasta el momento en que despiertas. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dios, yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo quedo hoy. En ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo quedo hoy. Todo lo que soy te lo quedo hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de tu bondad Señor En mi vida yo cantaré de la bondad de Dios Conoces al Señor como Padre Lo conoces como tu amigo fiel Y si no has tenido esa oportunidad Yo también te quiero pedir que nos acompañes En una oración entregándole tu vida al Señor Pero su fidelidad te va a perseguir Todos los días de tu vida ¿Quieres que te persiga esa fidelidad de Dios Y te alcance todos los días? Encomendemos nuestra vida al Señor Jesús Amado Jesús Estoy acá delante de ti Reconociéndome Señor Que estoy alejado de ti Que anhelo Señor Ser redimido por tu amor Aquí están mis pecados Aquí está todo lo que me carga Todo lo que me frustra Todo mi pasado Señor te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego mis pensamientos Quiero ser tu hijo Señor Y quiero conectarme contigo Que eres una inagotable fuente De sabiduría, conocimiento, de amor, de paz, de prosperidad, de gozo Te bendigo Señor Y te acepto como mi Señor y mi Salvador Amén Y quiero también orar por ti Haciéndote esta reflexión Oramos a Dios Soñamos Pero también actuamos diligentemente Y tenemos mucho cuidado De esa conversación interna Que tenemos cotidianamente Para crecer En el nombre de Jesús Vengo a bendecirte En el nombre de Jesús Declaro Que la bondad de Dios La misericordia de Dios Te persiguen todos los días de tu vida En el nombre de Jesús Vengo a hablar Que tus oídos espirituales se abren Y tus ojos espirituales se abren Para poder escuchar y ver Las promesas de Dios para tu vida Ideas nuevas Contactos nuevos Palabras correctas Para poder hacer las cosas En el tiempo correcto De la manera correcta Con las palabras correctas Con el método correcto Que la bondad de Dios te guíe Te abrace El favor de Dios te abra puertas Y que puedas iniciar Un emprendimiento Guiado por el favor de Dios Por su sabiduría divina Pero que jamás, jamás Te falte en tu corazón La paz, el gozo La realización De poder hacer algo Guiado de la mano del Señor En el nombre de Jesús Te bendigo Bendigo tu emprendimiento Bendigo tu fuente de provisión Y declaro Que viviremos una vida Llena de milagros Todos los días Cuando nosotros estemos trabajando En el nombre de Jesús Te bendigo Bendigo tu fuente de la mano del Señor